Oye, para, para. ¿Dónde está el sello 2017 de la TNE? Ah, es que no iba a ser el trámite. ¿Dónde habrá que hacerlo? Es súper fácil. Tenés que ir a los módulos instalados en tu universidad o instituto para que te peguen el sello. Ah, sí lo vi, pero no atiné. Mira, aquí hay un módulo donde te pueden pegar el sello. Anda, aprovecha, anda al tiro. Vale, gracias. Si eres estudiante de enseñanza básica, media o superior y vives en regiones o en zonas rurales de la región metropolitana, infórmate en www.tne.cl de los lugares habilitados para revalidar tu TNE. Ahora sí, pues cabro, que no te pase quedar sin pase. Junaep, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.